Chuba Chuba Parece que fue ayer No, no quiero acordarme que Que te fuiste sin decirme adiós Sola quedé sin tu amor, sí Parece que fue ayer Chuba Chuba, my baby Parece que fue ayer Chuba Chuba, my baby Chuba Chuba, my baby Todo pasa así Por creer Pero olvidé Y ya no quiero amar Gracias hoy a tu amor que se fue Y cerró mi corazón, sí Chuba Chuba, my baby Parece que fue ayer Chuba Chuba, my baby Chuba 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 Chuba